Hola, soy Daniela Vizcarra y en este video te voy a dar algunas ideas para que te puedas divertir en casa. Por ejemplo, realizando una sesión de fotos en diferentes lugares. Así que, empecemos. Voy a utilizar un sofá de tu sala para utilizarlo con matemática para tus fotos. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos de algunas fotos. Bueno, y para continuar con tu sesión de fotos, puedes elegir una ventana de tu hogar. Y puedes adornarla con algunos productos artificiales o diálogos. Ambas opciones son muy bonitas y puedes empezar a cruzar hasta que te guste más ideas. Cause I am a champion and you're gonna hear me roar. Incluso, puedes hacer una sesión de fotos mientras te necesitas que se lo haga. Música 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 Música